Y yo estuve en este foro de verdad, a mi me puso los pelos de punta Estar en un foro para tratar de enseñar evolución en los países musulmanes A mi me dio dolor, o sea, tener que tratar de convencer a esta gente Y había biólogos, había médicos de Egipto, de Agelia, de Irak Que no creen en la evolución Entonces es muy, muy, muy preocupante O sea, como la religión puede lavar el cerebro de las personas Y bueno, y aquí que estamos en un mundo predominantemente católico Bueno, no hay que hablar más de la Inquisición Que a Galileo lo iban a quemar Y que Darwin era el único que venía de los monos Porque los católicos no veníamos de los monos Entonces, ¿qué va a ser el mundo musulmán? No lo sé, pero mi otra preocupación del mundo musulmán Es que hay un desempleo, un paro increíble Si usted piensa que en España hay paro Pues váyase a muchos países del norte de África Para que vean lo que es el paro Ahí la mitad de la gente no trabaja Entonces, como estos cambios son tan acelerados O sea, lo que viene, la singularidad tecnológica Para mí de verdad que viene tecnológicamente Tecnológicamente entre el año 2021 y el año 2045 Porque vamos a tener computadoras Con nuestro poder mental Entonces, ¿qué vamos a hacer con millones de personas Atascadas en una mentalidad del pasado Que no trabajan Y que no tienen miedo a morir o a matar? Bueno, todos ellos no, para ser francos O sea, es un grupo chiquitico Pero este grupo chiquitico tiene implicaciones Y a mí eso me preocupa muchísimo O sea, ¿qué va a pasar con este grupo? Que está viviendo con nuestra mentalidad Cuando el mundo está volando El mundo está cambiando un paso acelerado Y ¿qué vamos a hacer con este grupo? Entonces, no lo sé Y me preocupa mucho Creo que Bueno, y siendo optimista Mira, y toco madera Incluso los dedos y todo eso Que la gente nos compra O sea, si tú le explicas a la gente Estas cosas Yo creo que la gente comprende Pero es difícil Es difícil explicarle tú A alguien que ha creído en Alá Yo viví tres años en un norte de África En un individuo Pero alguien que ha creído en Alá Y que cree que hay que matar Y te vas con las vírgenes Y todo esto Que eso no existe Que nada de esto es un lugar Es muy difícil Por otro lado Tecnológicamente estas cosas Están ocurriendo Y estas cosas para mí Son muy reales O sea, de verdad Que tenemos Inteligencia Artificial Cuasi humana O sea, con Watson de IBM Entonces, estas cosas Están ocurriendo Mientras que esto Están viviendo En la edad de Van Entonces Yo no sé qué va a pasar Y a lo mejor Se quedan como los Yanomami O a lo mejor Se quedan como los Amish Lo que sí te voy a decir Es una cosa interesantísima El procesamiento De una inteligencia Aumentada humana Va a ser De gigahertz Cuando nuestro cerebro Es de un cacahertz Un humano mejorado Va a pensar en un segundo Todo lo que todos nosotros Vamos a pensar en la vida Porque es un millón de veces superior El procesamiento humano Mejorado De un gigahertz Entonces Ahí vamos a resolver Muchísimas cosas O sea Una persona Que en un segundo Va a pensar lo que Todos nosotros En toda la vida Juntos hemos pensado Ahí algo va a pasar No sé qué va a pasar Pero yo creo que va a pasar Para bien mejor Te imaginas a un gigahertz Pensando en un segundo Todo lo que Pensando en el individuo Vamos Sería monstruoso Encantado de la vida Que nos has encantado Porque lo has contado Todo muy bien Y ya has estado Fabuloso Pero que no puede ser Planificarlo así Todo tan estremático Hay que Simplificarlo Igual Tras agradecer La presentación Del profesor Del doctor Cordillo Igual En esa visión prospectiva Que ha sido Que ha abarcado Tantos ángulos Y demás Yo le pediría Que En este escenario Que caminamos La cuestión del ritmo Ahí siempre es difícil Hacer predicciones O acertar En las predicciones En ese escenario De esa superinteligencia Híbrida En el que Los seres humanos Ya estamos siendo Convertidos En alguna medida Y eso va a ser El creciente En Cibos Vamos a tener Recursos cibernéticos Incorporados Y demás Algún pensamiento Sobre el tema De cómo la educación De evolucionar Con esa visión Planetaria Que se ha Presentado En la exposición Es decir ¿Qué educación Necesitamos Para este escenario Que viene tan rápido Para escolares Que pueden tener Estar en educación infantil O primaria ¿Qué hemos de hacer Con esto? O en universitario Gracias Bueno La verdad es que Ahorita la educación Ha cambiado radicalmente Con acceso A internet Y que en el año 2000 Como trate de plantearlo Vamos a tener Internet gratis De banda ancha En todo el planeta Tierra No va a haber Límites Al conocimiento Esto es algo Hermosísimo O sea No va a haber Límites Al conocimiento Humano Es que no hay Nada más hermoso De decir que esto O sea Esto es la democratización De la humanidad De conocimiento De lo que ha hecho Toda la civilización Y pues yo creo Que los niños Los jóvenes Tienen que utilizar esto Tienen que aprovechar Esta posibilidad Que nunca habíamos tenido En la historia Todos los sistemas educativos La verdad que Son trágicamente Muy al pasado O sea La universidad Salamanca Con todo respeto TMS O Oxford En Cambridge Están viviendo En el pasado Hoy Mi propia universidad En la universidad La seguridad Donde yo doy clase Nosotros damos cursos De tres meses Y cada tres meses Los cursos son distintos Porque lo que vienen Tres meses después Son distintos O sea Todo cambia Tan rápido Pero bueno Entonces yo creo Que la educación Tiene que ser muy Abierta Interactiva Que los muchachos Aprendan lo que está ocurriendo Y como las cosas Van cambiando constantemente Porque Como dijo Heráclito Uno de estos grandes griegos Él dijo Lo único Constante Es el cambio Entonces hay que estar En el tercero Parque Muy bien Ya se ha acercado Nuestra Nuestra Hora Entonces vamos a Dar por concluido El debate Y bueno Agradecer A Luis Cordero La dedicación Que ha tenido No solamente En la exposición Sino En contestar A todas Las preguntas Y contestar A todos los Debates Que vamos a tener aquí Que esperamos Contenerlos Y seguirlos Porque estamos En los límites Del conocimiento En los límites Del futuro Que son los objetivos Del Club de Roma Y nada Es pedirle Porque Las expediciones Se cumplan turísticamente Y que la vida Siga así Como vida Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias